No podemos pedir unidad de España si no pedimos la unión de todos los españoles, sean del color que sean, en defensa del orden constitucional en todo el territorio nacional. Nosotros, como asociación que representa el sentimiento de una parte inmensa de la sociedad civil, creemos que es imprescindible que se oiga nuestra voz ante el grave quebrantamiento de la legalidad y la vulneración de los derechos a representantes políticos no secesionistas en el Parlamento de Cataluña. Así también como a los ciudadanos catalanes que no quieren convertirse en extranjeros en su propio país. Instamos al Gobierno de España a que en aras de preservar los derechos de los ciudadanos catalanes y del resto de España, así como la unidad secular de nuestro país, aplique con contundencia los mecanismos que tiene la Constitución española para contrarrestar los graves acontecimientos que están sucediendo. Asimismo, queremos enviarles un mensaje a todos aquellos dirigentes catalanes que han propiciado y amparado estos hechos, que el odio y la división que han creado tanto entre catalanes como entre algunos catalanes y el resto de españoles no puede quedar sin respuesta civil ni penal. Nos tendrán siempre enfrente. Al Gobierno de la Nación le queremos decir que no tenga miedo, que no le tiemble el pulso. Estamos con vosotros. A los jueces, fiscales y funcionarios, que estamos con vosotros. A los políticos y alcaldes que no se doblegan y que están sufriendo viles presiones por parte de estos sectarios, estamos con vosotros. A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que estos días y especialmente el día 1 de octubre actúan para salvaguardar la legalidad en Cataluña, estamos con vosotros. A las Fuerzas Armadas y hoy en especial también a la Guardia Civil, que anoche sufrió el acoso de los secesionistas, que en democracia siempre nos han dado ejemplo de libertad e igualdad de derechos y hoy en día son el blanco fácil de los secesionistas radicales. Estamos con vosotros. Y con los catalanes que se sienten españoles, estamos con vosotros. ¡Viva España! Muchas gracias.